¿Qué más hay en la lista? ¿Dependientes? ¿Qué pasa? Ay, has hecho mucho. Sí, he hecho muchas cosas, Sanem. Sanem, buenas noticias. ¿Quién crees que dirige la campaña de tu madre? El señor Jan en persona. ¿Cómo lo ves? ¿Qué? Claro. ¿Él dirige la campaña para la presidencia de mi madre? El famoso Jan Dibit está dirigiendo la campaña de Mepkive. Tal parece que está haciendo cosas relacionadas conmigo, ¿verdad? Así es. ¡Ay, es increíble! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque está enamorado de ti. Yo también estoy enamorado de él. Claro, claro. Oye, Sanem. Claro. ¿Viste? ¿Viste cómo te lo pidió? ¿Viste? Dijote como si dijera. Ven conmigo, amor. ¡Vaya, ven! Sí, eso creo. Shh. Shh. Pártame eso. ¿Te comenté la semana pasada que ese proyecto no me funcionó? No puede ir. ¡Sanem! Es que tenía que arreglarlo un poco. Claro. Claro. ¿Qué? ¿Qué es gracioso? Nada. Aquí está el té. Entonces, ¿por qué sonríes? Por nada. Quiero agradecerle su apoyo a la campaña electoral de mi madre. Me hizo muy feliz. No es nada. Lo hice por tu madre. Ajá. ¿Se te ofrece algo más? No. Puede decirte. Está bien. No quiere que me dé cuenta. Sí, es muy importante para nosotros. Muchas gracias por su comprensión. Bien. Hasta luego. ¿Escuchen, equipo? Dejaremos que tengan la tarde libre. La fiesta es esta noche y necesitan alistarse. ¡Bien! No hagan ruido.